Antes de seguir con el vídeo de la llama, quiero explicaros un poco de dónde ha aparecido la llama para todo el mundo que no sepa el contexto de dónde viene esta llama. Se repartieron por todo el mundo un total de 8 llamas enormes para anunciar la temporada 5 de Fortnite donde implementaban las grietas. Y por lo tanto, era como si las llamas saliesen del juego y llegasen a la vida real. Una vez se terminó esta promoción, dieron esas 8 llamas a 8 creadores de contenidos o a 8 personas de todo el mundo. Una de esas personas fue Grefg, que no le dieron una llama, no, no, le dieron 2 llamas. Y os preguntaréis, ¿por qué le dieron 2 llamas? Pues básicamente una para él y otra llama para el ganador de un concurso de parkour para el que se hiciese el tiempo más rápido. Y el premio era la llama y que Grefg se la llevase a su casa. Voy a dejar ahora, ¿vale? Un resumen para que ahora sí que sí, después de este vídeo que vais a ver a continuación, ya os ponga en contexto de qué es la llama de Fortnite. Con un tiempo de 2 minutos 22. ¿2 22? ¿Qué dices? Tío, vea mierda, tío. ¡Fuck! ¡Míster! ¡Qué lono! ¡Yeah! ¡Vamos ahí! Hemos esperado este momento durante mucho tiempo. Nos ha pillado el COVID. Enhorabuena por lo que conseguiste. Eres el mejor en parkour. Y aquí tienes a Rodolfa, tu llama de Fortnite en la vida real. Eh, me parece una locura increíble. ¿Es más grande y pesada de lo que esperabas? Sí. Es que es jodida. Vamos a ver primero cómo se encuentra la llama porque lleva dos años allá en la terraza, tapada lógicamente para cuidarla y que no se estropee. Pero igualmente, ya sabéis lo que pasa con las cosas que están en una terraza aunque estén tapadas. Que con la humedad y tal, pues seguramente se haya, pues, ido un poco el color, se haya, bueno, muchas cosas, ¿no? Me van a venir a buscar mis hermanos. Ahora vamos a traerla también a mi casa y después, gente, vamos a hacer una cosa que eso lo dejo para el final del vídeo porque es algo especial. ¡Vamos allá! Ya hemos llegado, supongo que os sonará esta zona del vídeo de Grefg cuando nos entrega la llama justamente por ahí, más o menos. Y está por ahí la llama, no sé si se enfocará esto, pero, ojo, vale, no sé si la veis ahí en el balcón. Bueno, jefe, pues ya estamos por aquí. Vamos a ver si está la llama y, nada, vamos a llamar. Vamos a ver. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí está la llama que he visto en guardapón? Sí, sí, sí. ¿Usted es el señor que estaría interesado en ella? Sí, efectivamente. En 20.000 euros, ¿no? Hoy nos importa el precio y el a qué precio. Vale, ya está, o sea, ya hay corto. Andremos, cosa nota. Bueno, pues como podéis ver allá en el balcón está la llama justamente donde la dejamos hace dos años y, nada, vamos a reaccionar a ver cómo está porque, bueno, ha estado en el balcón hace mucho tiempo, así que vamos a ver cómo está. Ay, 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 madre mía. Hombre, ya la llama no llegó muy bien porque la tenía Grefg en el balcón, en la terraza, en Andorra y tal. Llegó más o menos ahí regular, pero, madre mía, cómo está, madre mía. Creo que le hace falta algo hasta allá, madre de Dios. Bueno, las piezas parece que están todas bien. Creo que se le cayó un ojo, me dijo mi hermano. Sí, sí, la verdad es que la hemos cuidado y protegido muy bien. Mira, a ver si puede venir por aquí para que se vea que está todo esto bufado. Madre mía, esto se está pelando. Esto habrá que lijarlo todo entero, pegarle las pegatinas, bueno. Así que, así que nada, lo que vamos a hacer hoy va a ser transportarla después de dos años al garaje de mi casa y allá la restauraremos. Y, pues seguramente ese sea el segundo vídeo de la llama. Bueno, bueno, ahora quiere decir mi hermano unas palabras porque ha tenido aquí la llama dos años. A ver. Bueno, chicos, quería dar las gracias a toda esa peña, a esos chicos y chicas de Senmenat que le han dado mucho cariño a la llama. Han venido, se han podido hacer fotos con ella. La verdad es que esperamos que algún día vuelva al pueblo de Senmenat y la puedan disfrutar todos los vecinos, vecinas y, bueno, y nada. Ahora ya te la dejo a tu disposición. Ahora sí, sí. Incluso muchas veces que he venido aquí han venido incluso la gente de aquí de Senmenat y pueblos de Poliñá por aquí cerca y tal a hacerse fotos con la llama mientras yo estaba aquí y se han podido hacer una foto conmigo y con la llama. Así que nada, muy guay, la verdad. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo la transportamos. Tenemos un pequeño remolque para meterla encima y tal, así que, bueno, vamos a grabar un poco cómo nos la llevamos. Vamos a ver. ¿Cómo la vamos a coger? Bueno, yo estoy con agujetas así que se van a encargar mis dos hermanos de poner la llama aquí, en esta plataforma con ruedas para llevarla hasta abajo. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí están preparando la cama con mantas. Madre mía. Que no se diga que no se le mima. Sí, sí, le ponemos mantitas por aquí para que... un cojín y todo, pero a ver, ¿qué es eso? ¿Qué me vais a meter? ¿A mí o a la llama aquí? Es... Levanta, levanta, levanta. Vale, vuelca. Huelca despacio. Vale. Vale, bien. Vale, ya está, ¿no? Cogí donde está. Vale. para atrás 1 2 3 a dormir la llama que le llaman por debajo ojo esto nuevo visto bueno pues acabamos de salir la llama va ahí justamente delante no sé si se verá bien va de culo estamos viendo las patas ahora mismo y nada vamos en dos coches para vigilar que no pase nada que si se cae pues porque no pase nada que no venga nadie detrás nuestra y eso pues nada gente ya tengo la llama por aquí en el parking de mi casa lógicamente la llama acabará puesta en un sitio mejor en una localización mejor de la casa que ya la veréis próximamente pero bueno gracias a mi hermano por ayudarme a traerla por aquí por la casa la verdad que ha estado muy guapo y nada gente espero que os haya gustado mucho el vídeo aquí con la llama dejar un like que se agradece mucho y si queréis la segunda parte para que veáis la transformación que le vamos a hacer a la llama bueno vamos a dejarla guapísima igual que el primer día que la hicieron dejar un like gente se agradece mucho y nos vemos en la segunda parte del blog nos vemos chao chao adiós y